El periodista lanzó una bochornosa versión sobre por qué la conductora de la peña de Morphy habría decidido separarse de forma definitiva del político. El matrimonio de Jessica Cirio y Martín Insaurralde estaba en crisis terminal desde fines de 2022, pero fue recién a mediados de junio que la conductora de la peña de Morphy admitió la separación, y ahora Baby Echecopar lanzó un gravísimo rumor sobre el motivo de la ruptura. Todo el mundo habla sin saber, y yo también, se atajó de entrada el polémico periodista. Al final, Baby Echecopar cerró desligándose del tremendo comentario que había hecho sobre Jessica Cirio y Martín Insaurralde, según lo que se comenta. No me consta. Hay que investigar bien. Por otra parte, Baby Echecopar puso en duda que Martín Insaurralde haya sido víctima de una operación de inteligencia a manos de Sofía Clerici. «Tenés que ser medio estup. Para caer en una operación de esas después de 35 años de intendente», sentenció. «¿Y los otros 200 viajes al exterior?», indagó Picante Baby Echecopar luego de que un informe de migraciones confirmara que Martín Insaurralde salió más de 200 veces del país desde 1999, cuando asume la ONG.